Hola, bienvenido. Empezamos un nuevo curso con Laravel y en este caso vamos a ver una poderosa herramienta que nos va a servir para llevar a cabo el tipo de aplicación que vas a ver en pantalla. Nosotros en este caso simplemente vamos a desarrollar lo que es una aplicación de CRUD en tres recursos, categorías, etiquetas y POS. El primero, categoría, lo vamos a hacer de forma muy sencilla y un poco desordenada para que veamos que, de cualquier forma más o menos, podemos llevar a cabo el desarrollo. En el segundo caso, en etiquetas, vamos a hacer algo parecido, pero nos vamos a organizar mucho mejor y vamos a hacer uso de componentes que podemos programar nosotros para que toda esta lógica quede encapsulada en clases. Y en la última, en el de POS, vamos a ver cómo utilizar campos muy avanzados como what you see, what you get, campos de subida de archivos, campos de selección simples, múltiples, choices, checkbox, campos de fecha... En definitiva, un montón de campos que nos van a ayudar para poder desarrollar este tipo de aplicaciones. Además de todo esto, estas tablas, que así a priori son sencillas, se generan con muy poco HTML. Casi todo está programado en el backend, ¿vale? No tenemos código en las vistas o muy poco código y eso es lo que más me gusta de esta herramienta, que con muy poco código podemos hacer grandes cosas. También vamos a ver cómo podemos traducir para que todo se muestre correctamente y una de las cosas que te quería comentar, que me gusta mucho, es que para poder llevar a cabo todas las operaciones vamos a trabajar con modales de esta forma. Si quisiéramos eliminar algo, vamos a preguntar si podemos eliminarlo o no. Si queremos poner en modo edición, editamos. Mostraríamos también este tipo de mensajes. Aquí podríamos hacer búsquedas y también podríamos mostrar u ocultar columnas. Bien, podríamos decir los elementos que queremos ver por página, decir que queremos buscar, por ejemplo, por bue, y en definitiva, podemos hacer lo que necesitemos. Este sería el ejemplo más básico, categorías. El ejemplo de etiquetas sería un poco más complejo porque, entre otras cosas, tenemos las acciones en masa, donde podemos decir los elementos que queremos seleccionar y podemos decir eliminar o exportar a Excel. Bien, que son operaciones que nosotros hemos programado previamente. Aquí tendríamos también las columnas que vamos a querer utilizar y, como puedes ver, todo funcionaría más o menos de la misma forma. Bien, una cosa que no funciona de la misma forma va a ser la lógica para el cruz de post, donde vamos a mezclar autores, categorías y también las etiquetas. Para que te hagas una idea, este será el formulario. Vamos a tener un título, un slack, una imagen, un contenido con un what you see, what you get, una categoría, que sería un campo de selección, categorías múltiples, donde tenemos este tipo de campo, un booleano para saber si está publicado o no y también tendríamos un campo de fecha para poder seleccionar una fecha y una hora. Bien, con todo esto, lo que podríamos hacer es crear un post, al igual que lo hemos hecho aquí, y luego aprender a ponerlo en modo edición. Bien, así que con las herramientas que vamos a estar viendo, vamos a aprender de una forma súper sencilla a crear este tipo de páginas. Bien, páginas súper interactivas, con muy poco código en el front, que nos van a ahorrar un montón de horas de tiempo de desarrollo y prácticamente todo está desarrollado en el back. Por si fuera poco, vamos a aprender a reutilizar código, para no tener que estar escribiendo una y otra vez el mismo código. Vamos a aprender a refactorizar, a sobreescribir y a reutilizar tanto código como podamos. Así que nada, si te interesa aprender a trabajar con esta herramienta, te recomiendo que te suscribas a la plataforma y tendrás acceso a este curso y a los más de 200 que tenemos disponibles. Recuerda que tienes también el proyecto final para poder descargar y poder consultar en caso de dudas. Gracias por tu tiempo y nos vemos dentro. Un saludo.